Me confiesas tus dudas, me dices que no sabes de qué va el invento, que esta broma pesada es hombra más de la locura que del genio, porque cómo se explica estar aquí matando poco a poco el tiempo, pero mientras él va matando al mismo tiempo y poco a poco nuestros sueños. Y así es, ya lo ves, nada está al derecho, todo está al revés, la pasión, la razón, al final son sólo carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón. Me hablas del ser humano, de Mr. Heidi Doctor Jekyll cuerpo a cuerpo, dando paso a la ciencia, capaz de separar lo malo de lo bueno, casi como los dioses, que en él se miran como si fuera un espejo, y así es, ya lo ves, nada está al derecho, todo está al revés, la pasión, la pasión, la razón, al final son sólo carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón. Dices que el semejante es como otra manera de ser uno mismo que lo que nos separa, es algo tan endeble como lo distinto, tan sutil diferencia, no es causa para que yo sea tu asesino. Y así es, ya lo ves, nada está al derecho, todo está al revés, la pasión, la pasión, la razón, al final son sólo carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón. Y así es, ya lo ves.